...de doble recibo de sueldo, ¿qué se sabe de esto? No es nuevo, no es nuevo. Si ustedes hacen un poco de memoria, la situación deviene, deviene, los que estábamos en educación y después, aunque no estaban en educación, se ha tenido, de la febrera de educación. En materia de fondos, se extreman las inteligencias y se produce eso. Hay que acordarse que son 16.500 jubilados. ¿Quién controla cada liquidación? Cada liquidación, de acuerdo a la sentencia de la Corte de Justicia de Catamarca en la causa CIR del 8 de noviembre del año 2010, debe tener una resolución con respecto al aumento o a la merma del haber. Tiene que haber una resolución previa. Ninguno de nosotros, ninguno de los jubilados, nunca conoció por qué motivo una resolución de la autoridad previsional, por qué se merma el sueldo o por qué se aumenta. A mí me llama la atención que 189.000 pesos hayan salido sin una resolución previa. Se supone que esa resolución va a pasar todos los controles contables, las auditorías necesarias y recién se produce la firma que autorice el pago o que autorice la merma, ¿no es cierto?, el descuento de una liquidación previsional. ¿Esto 189.000 pesos es la primera vez o ya anteriormente ha habido otras liquidaciones así? Nosotros hemos tenido, aunque no comprueba fehaciente, que los mismos jubilados que habían recibido una recategorización, y entiéndase bien, una recategorización proveniente de modificar, proveniente de modificar su resolución del Ips, haciéndole constar en las copias una nueva categoría y, por supuesto, un nuevo haber previsional, de ellos mismos hemos tenido información, pero no prueba, de que eso se puede hacer. ¿Por qué? Porque fue público y notorio que la OPAP liquidaba jubilaciones sin contar con todas las resoluciones del Ips. Entonces le solicitaban a cada jubilado una copia. El jubilado llevaba su copia, que no significaba la garantía de ser la original. Y en base a eso se hicieron las liquidaciones, muchas liquidaciones. Esto ha ido. También tenemos nosotros información, y le hemos pedido a todos los funcionarios de la OPAP que investiguen las prebendas de algunos integrantes de las agrupaciones de jubilados que cobraban a jubilados importe abultado por conseguirle la diferencia de haberes cada vez que el Poder Ejecutivo anunciaba. Uno de ellos era integrante de la mesa orgánica que tenía el contador Ortiz. No hemos podido conseguir que nadie investigue a pesar de que la OPAP comprobó los hechos y fue al lugar de los hechos. Me refiero a Chumbiche. Estos antecedentes hacen de que debemos estimar ciertos cuidados porque aquí, en el medio, seguimos estando los jubilados. No tan solo en manos de los precoces delincuentes, de los estafadores, sino ahora no tenemos la garantía del mismo estado provincia que debería proteger. Gracias. Gracias.